y encontré que la mayoría de los que estaban presos venían de buenas familias. No eran hogares disfuncionales, eran médicos, eran abogados, eran pastores y los hijos estaban presos. Entonces, pues, en base a esa información, yo escribí el libro cuando era niño. No es mi historia, es la historia de esos presos. Y cuando era niño, fue premiado, el libro fue premiado y estuvo en la lista de los mejores vendidos. Y de eso hace más de 20 años. Entonces, en los últimos años, año y medio, dos años, la gente empezó a buscar el libro porque el libro ya no está en circulación. Yo tenía los derechos del libro cuando era niño. Entonces, lo que hice fue un relanzamiento del libro, le cambié la portada. Puse un niño, un amiguito mío que es de Barranquilla. El niño que está en la portada del libro es de Barranquilla, se llama Maximiliano. Y lo relancé bajo el nombre, hubo una vez un niño. Y de acuerdo a Amazon, uff, está vendiendo súper. O sea, Amazon me está tratando muy bien. Y el libro todavía no está en circulación en los establecimientos, solamente en Amazon. Ok.